La primera sesión plenaria de la 18ª Cumbre Iberoamericana fue inaugurada en San Salvador con la asistencia de mandatarios de 18 países. El presidente salvadoreño Antonio Elías Saca abrió los debates en presencia de los líderes de Estado. Hagamos oír nuestra voz como una sola voz ante organismos internacionales. Que el resto de naciones sepan de nuestra Iberoamérica y de nuestros planteamientos creativos. El secretario general iberoamericano Enrique Iglesias habló sobre los asuntos centrales de la Cumbre, que este año son juventud y desarrollo, y se refirió a la crisis financiera internacional, que por su gravedad se ha convertido en el eje principal del encuentro. Una crisis grave sacude hoy a la economía internacional, crisis generalizada, inédita y sin precedentes en sus orígenes y en sus manifestaciones, que yo creo que superan su complejidad a la crisis del año 30. Iglesias afirmó que la región está mejor preparada que nunca para hacer frente a la crisis e instó a los países iberoamericanos a buscar fórmulas conjuntas para evitarla.